El PSG recibirá más de 10 millones de dólares por su amistoso del próximo jueves en Riyadh contra un combinado de jugadores de los clubes Al Nasser y Al-Hilal. Según información del equipo, el club francés aprovechará además para divulgar el partido en diversas plataformas internacionales a un precio de 2 dólares por usuario, más allá de salir por el canal deportivo qatarí Bain Sport. El encuentro tiene el interés agregado de un posible nuevo duelo entre el Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que acaba de haber sido fichado por Al Nasser, pese a que aún no fue confirmado en este equipo armado para la ocasión al que dirigirá Marcelo Gallardo. Según el equipo, los fondos que logrará el PSG por este partido son muy bien recibidos por una entidad que la última temporada registró un déficit de 370 millones de dólares, cifra que se prevé que será similar al final de este curso, sobre todo por los onerosos contratos que les paga Messi, Mbappé, Neymar y otras figuras. Ya que nos encontraste, no olvides suscribirte a nuestra página para disfrutar de las mejores jugadas de la Premier League, lo más destacado de las chivas rayadas del Guadalajara y todas las novedades del mundo del deporte. Te esperamos.